Quiero pasar a alguien muy especial para mí. Quiero pasar a Londra. Salud, niña Londra. Venga para acá, mija. Siéntese aquí, siéntese aquí. Mamá, close. Mamá, close. No la voy a... Niña Londra, déjame checar su cartita. Déjame te explico, Santa. Me está diciendo la raza que si puedes poner la mano hacia adelante y hacerle así. Ok, venga. Niña Londra, dice ella. Santa, ¿por qué siempre...? Ah, no, es verdad, es no, no. ¿Cuál es? ¿Estas tú las hiciste todas? No, es que esto no es. Es que hice bien, aquí está. Ok, vamos a ver esta. Dice, ¿qué hice mal? Me excedí mucho en el alcohol, pero ese es un punto y aparte, porque no creo bajarle a mi desmadre hasta dentro de unos años. Es una canción, ¿no? Me pelan la... No, no. De Navidad quiero unas nalgotas. Mija, ¿quieres un implante de, digamos, de glúteo? Sí, lo que sea, pero un pulote. Ok. Ok. Me está comentando que si te lo pagan... Sí, traigo chicharón. Si lo pueden utilizar, que lo pague, pero bueno. Bueno, dice, quiero saber si eres virgen. No soy virgen, soy santa. Si fuera virgen, estuviera una apostorela. Bueno, sí, sí. Mija, te quiero preguntar algo viéndote los ojos. No, está aquí, lo vas a preguntar. ¿Tú eres virgen? Yo sí, santa, claro. A ver, hazme un milagro. Ah, no, no. No, no. Sí, sí, estoy. ¿A qué edad te gustaría entregar tu corazón a una relación formal? Mi flor. No, no, tu flor no. Nunca. Mi corazón. ¿A qué edad te gustaría casarte? Que ya sientes cabeza. Como a los 28. 28. Ay, no te creas, hermano. A la otra diciendo, ahí va. ¿Te gustaría un hombre tener muchos hijos? La edad que tengo yo. No, uno nada más. O ninguno. O ninguno. No te gustan los niños. Sí me gustan, pero mejor voy a adoptar un niño de África. Un niño de África. ¿Y se te lo pasan de tu este? Pues lo. Ok. Dice, lo que hice bien. Ah, no. Dice, le presté dinero a un ex y nunca me pagó el hijo de tu chingada madre. Eso sí me da vergüenza, pero es una obra de caridad. Estás hablando de mí. Quiero que me digas. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto dinero le prestaste? A ver, fueron en pequeñas cantidades. Pero cuéntamelo. Cinco cifras. ¿Cuánto? 50 mil pesos. ¿En diferentes tipos? Eh, primero la mitad. Es que, oh. ¿La mitad de qué? ¿Del medio para adelante o del medio para atrás? No. El medio para adelante. Ok. Tú le prestaste 50 mil pesos. ¿Qué te, ponle música de tristeza? ¿Qué te decía él cuando le soltabas, tú le soltabas el dinero? ¿Para qué quería ese dinero? No, o sea, ocupaba pagar... ¿Qué? Mamás. Es que era pobre. Era pobre. O sea, ocupaba pagar cositas. Ahora, yo te pregunto, como santa que soy, andabas con un pobre, inciso A, por sus sentimientos, inciso B, porque era guapo, o inciso B, porque tenía una berenjena llena de venas. No sé, santa, es que me enamoré. Ok. ¿Y tú le pagabas el dinero? No, se lo presté. ¿Y ya no te lo rezó? No, me dijo que ya no me iba a pagar. Ok. ¿Puedes decir el nombre de él? ¿No quieres decirlo? Sí. Pero no, ¿lo puedo decir? Dígalo. Sin apellido. Ok. Eduardo, págame perro. ¿De dónde sacaste el dinero, hombre? Ah. Ahora, ¿ese dinero de dónde salió? Ah, perdón, me exalté. De mi OnlyFans. Ah. ¿Se te va bien en tu OnlyFans? Ah, pues sí, normal. Es el de... Mija, yo quiero decirte que te tienes que portar bien, que tienes que ser una buena mujer. Santa esa mano, santa. Ah, perdón, perdón. Y tenía la oportunidad de conocer un hombre bueno, un hombre que te regrese los 50 mil millones. Si tú quieres, yo te los puedo regresar. Ok. Pero me los tienes... ¿Qué me alcanza con 50 mil pesos en OnlyFans? Pues, todo el contenido. La mano, la mano. Ella, por eso, me cae muy bien. Mi amor, te va a ir muy bien. Tienes todo y vas a ver que te va a llegar un hombre bueno. Para el próximo año. Para el próximo año. Te va a ir muy bien y vas a ver que vas a ser muy feliz. Muchas gracias, Dente. Cuídese mucho. Vamos ahora, vamos con... Gracias. Gracias.